¿Cuál es su apellido? No me lo sé ¿Cómo? Es que no la conozco y tenemos apellidos diferentes No entiendo ¿Hay alguien que se esté quedando acá que se llame Laura? ¿Bebys en Carabineros, por favor? ¿Te duele todavía? No ¿Y te duele alguna otra parte? ¿Te duele alguna otra parte? Yo creo que le pasó algo a ella Igual hay que encontrarla ¿Te duele alguna otra parte? ¿Te duele alguna otra parte? ¿Te duele alguna otra parte? ¿Te duele alguna otra parte?